El senador Noroña defiende la tómbola realizada en el Senado y lo define como algo inédito. Corre video. Sí, soy yo. Vi muchas críticas en las redes sociales del proceso de tómbola, Gerardo. Pues francamente no tienen razón. Salió muy bien. O sea, qué críticas, que se cayó una esferita, por favor. Por favor, o sea, era un proceso inédito, un proceso que tenía un nivel de complejidad enorme y que gracias a los equipos de la Cámara de Senadores súper profesionales que trabajaron en Sali, en Sali, en Sali desde el jueves, porque hay que recordar que el listado enviado por el Consejo de la Judicatura apenas llegó el jueves y nosotros no podíamos trabajar con un listado diferente. Un equipo que hizo un listado con información pública y estaba muy bien estructurado y facilitaba mucho la tarea, pero no podíamos usar ese, no debíamos. La Constitución es explícita que deberíamos, si llegaba la información del Consejo de la Judicatura, trabajar con el listado tal cual lo entregó el Consejo de la Judicatura. Entonces se encontró que con el listado tal cual, pares y nones, solamente decidiendo si eran pares o nones la mitad del listado, ya preparados cada uno dependiendo de que decidiera el azar, avanzábamos mucho. He escuchado también que hay juzgadores que manifiestan que es un agravio, que se decida al azar su suerte. No se decide al azar su suerte. Ellos exigieron, pidieron, solicitaron de todas las maneras posibles que no se hiciera la elección en una sola jornada y la dividimos en dos. Y ahora resulta que dar a la mitad el plazo en 2027 resulta un insulto. No, bueno, o sea, francamente, ¿quién los entiende? Pues si entonces lo hubiéramos hecho para todos en 2025 y entonces ya no estarían molestos por el azar. En realidad están molestos porque la gente va, porque el pueblo va a decidir con su voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. Es un nivel de democratización del Poder Judicial que no existe en ningún lugar del mundo y eso es lo que les irrita, pero eso es lo que dice la Constitución y eso es lo que va a suceder. Sí, esto para jueces y magistrados, ¿verdad? Y los ministros y ministras de la Corte. Esos van, las personas que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esas van las nueve, que ahora se cambia el número de once a nueve, esas van todas las personas a elección en junio de 2025. Oh, ok. La totalidad, sí. O sea, el Poder Judicial es el único que tiene, permíteme el término, 200% de las candidaturas. ¿Cómo que 200%? Sí, porque tiene el 100% de las actuales personas juzgadoras y del otro 100% que proponen un tercio cada poder. El Poder Judicial puede proponer hasta un tercio y el otro tercio, el Poder Legislativo y el otro tercio, el Poder Ejecutivo. Entonces, todas las personas que hicieron carga judicial pueden ir a la elección. El pueblo decidirá si van a un cargo al que tienen u otro diferente. O sea, por ejemplo, una persona que es juez federal puede inscribirse para ministro de la Corte. Sí, sí puede. Esa no tiene pase directo. O sea, tendría que ser respaldada por alguno de los tres poderes institucionales. Hoy hay jueces que hicieron la carrera judicial y que emitieron amparos violando la ley de amparo que en el artículo 61 dice, fracción primera, que frente a reformas constitucionales no procede amparo alguno. Hoy hay jueces que con una ignorancia monumental que hicieron carrera judicial pretendían parar un proceso electoral del de las personas juzgadoras. O peor, planteaban que la Corte podría revisar la constitucionalidad de la Constitución. Es el colmo de la ignorancia. Es muy claro el artículo 135 que los únicos que puede modificar la Constitución es el Legislativo. Un tercio de la Cámara de Senadores, un tercio de la Cámara de Diputados, dependiendo del primero si es la Cámara de Origen y la mitad más uno de los congresos estatales. En ningún lugar del marco constitucional ni del anterior, antes de la reforma ni el reformado, le da al Poder Judicial facultades para revisar la Constitución. O sea, en esta reforma, por cierto, que nosotros hicimos a la Constitución y que ya es ley vigente, sí determinamos que la Corte, que la Suprema Corte de Justicia, pueda revisar la constitucionalidad de leyes secundarias. Eso sí es una facultad del Poder Judicial que tiene y conserva. Leyes secundarias, no el marco constitucional. Claro, se pueden mejorar. La experiencia nos dará elementos para mejorar, pero de que a partir de ya, las personas juzgadoras serán elegidas por el voto universal secreto directo. Eso es un hecho que no se modificará. Oye, Gerardo Fernández, te quiero preguntar por último sobre la visita de la ministra presidenta Norma Piña al Senado para la celebración de los 200 años de su instauración. ¿Qué platicaron? Ya hablé de ello. Fue en el marco de la celebración del Bicentenario de la Cámara de Senadores. Entonces, fue invitada, aceptó la invitación y tan, tan. O sea, yo esperaría que el Poder Judicial se avanzó. Mira, se entregó el listado, cuatro o tres. Ciertamente, la ministra presidenta Norma Piña votó en contra también, por cierto, de que se entregara ese listado, pero lo recibimos. Este fin de semana se levantó el paro que había de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial que ya llevaban más de dos meses y les seguían pagando el gobierno. O sea, ya quisiera yo haber protestado y que me pagaran. Entonces, yo esperaría que se deje de poner obstáculos, porque es un hecho. O sea, nada podrá, así como yo lo dije, que no había fuerza sobre la tierra que pudiera detener la reforma, la entonces reforma al Poder Judicial. Así también digo que no hay poder sobre la tierra que pueda detener la elección por voto universal, secreto y directo de las personas juzgadoras. Entonces, debería asumirse en vez de seguirse enojando cada paso que avanzamos en el proceso. Mañana, mañana sacamos ya la convocatoria para los tres poderes, justo para el registro de candidaturas y volverán a hacer algún berrinche otra vez. Ciertas personas juzgadoras, pues ya deberían asumir que ese es el camino, que no hay otro y determinar. Deberían más bien prepararse para participar en el proceso en vez de seguir remegando del mismo. Sí, al menos este conductor lo dejó hablar, porque ya es la de siempre. Con Noroña todos se ponen a pelear, todos se ponen a pelear. Es muy raro que lo dejen hablar. ¿Por qué? Porque los del otro lado, o sea, los conductores, pues no están de acuerdo con la 4T, pero este señor mínimo lo dejó hablar. Critican a Noroña a esos que están criticando que se cayó una esfera, que no, que es un circo, una vergüenza. Hoy me la pasé viendo todos los medios de comunicación, todos al unísono, todos con los mismos títulos. Es un circo, yo sí tengo dignidad, no me voy a presentar a las elecciones y que no sé cuánto, nadie lo ha hecho. Es un error, México es el primer país que lo hace. Claro, claro, porque la 4T está cambiando. La 4T está cambiando. Somos un ejemplo. En el futuro se van a escribir libros sobre la 4T, porque mucha gente está diciendo que vamos hacia la destrucción de México. Yo digo lo contrario. Estamos rescatando al país. El país ya estaba destruido. ¿De qué están hablando? Entonces, se está haciendo historia en el Senado porque nosotros vamos a elegir a nuestros jueces. ¿Va a haber confusión al principio? Sí, va a haber mucha confusión. Lo mismo pasaba antes. En las zonas rurales, en hace 100 años, cuando elegían un diputado, pues casi nadie votaba por él y quedaban los mismos de siempre. Pero había un orden. Había un orden, 300 distritos que se dividía al país. Entonces, aquí también va a haber un orden. Como dijo Noroña, esto es perfectible. Esta no es la última palabra. Se puede modificar. Pero quien no la va a modificar es el Poder Judicial porque no le gustó. Faltaba más. Sería la primera vez que tocan la reforma. Nunca en la historia, cuando han regalado al país, nunca el Poder Judicial ha dicho No estoy de acuerdo que entregues al país en detrimento de los mexicanos y voy a echar para atrás la reforma. No se puede. Doctores en Derecho han ido y venido. Derecho constitucional. Y todos están en la misma. No. El Poder Judicial no tiene poder para cambiar una ley, la Constitución. Se pueden quitar reformas, leyes secundarias, pero no la reforma. Ahí sí estoy de acuerdo yo. Esa es ley, aunque no me guste. La Suprema Corte efectivamente puede decir ¿Sabes qué? Esta ley secundaria viola los derechos de ciertas personas, de las mujeres o la gente con discapacidad y elimínalo. Se regresa al Poder Legislativo y se cambia. Pero no pueden tirar para abajo una ley, la reforma al Poder Judicial. Faltaba más. Dime qué opinas tú. Hasta luego. Dime qué opinas tú.